Música Bueno señores y mantequilla, sequilla y anuncia que demandará a Nuria Piera, a José Laluz, a Santiago Matías y a otros comunicadores por difamación. A continuación les mostraré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia. Hola que tal, sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. El presidente de la empresa de 3.14 inversiones, Wilkin García Peguero, mejor conocido como mantequilla, reveló en miércoles que prepara una demanda por difamación e injuria contra varios comunicadores que presuntamente le han llamado ladrón en los medios de comunicación que elaboran. Mantequilla, quien promete multiplicar el dinero que es invertido a través de su empresa de 3.14 inversiones, adelantó que entre los primeros comunicadores que serían demandados están Nuria Piera, José Laluz, Santiago Matías Lofoque, así como también el reconocido youtuber Marciano TV. García Peguero manifestó que la destacada periodista Nuria Piera tiene la intención de destruir su proyecto y la retó a que tome lápiz y papel para enseñarle la fórmula mágica para multiplicar el dinero, pero con la condición de que ésta publique un reportaje informando que su negocio es real. A partir del programa Radiar, el plato del día de CEDN Radio, Mantequilla se aquejó de que la destacada comunicadora haya entrado a su vida personal al publicar un reporte de investigación sobre su buro de crédito sin pedirle autorización. Según lo establecido en la ley 172, protege tu mundo de crédito. Por ejemplo, los bancos te piden una autorización para consultar tu buro de crédito. Nuria, ¿dónde yo te firmé para tú publicar eso? Ahora, hay que investigar a aquel que le dio mi información créditica. Es para que entiendan que nosotros conocemos nuestros deberes y nuestros derechos, advirtió el multiplicador de dinero. García manifestó que sus abogados están trabajando en la investigación y que van a demandar a todos los youtubers que se expresan en contra de ellos, apuntó al tiempo de señalar que todos tendrán que pedirle perdón públicamente. Está bueno, si usted conectó ahora los 92.5 de CDN Radio, aquí en el plato del día tenemos como invitado a Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla, que le ha entrado con todos los hierros a periodistas destacados y de tanta alta reputación. Claro que sí. Pero no es justo que solamente diga el nombre de Nuria cuando hay una lista. No, no, ustedes me preguntaron que si Nuria estaba en la lista. ¿Y quiénes matan en la lista? José Laluz, va para José Laluz, Santiago Matías, va para Santiago Matías. ¿Y qué te hizo Santiago? No, pero Santiago me dijo ayer ladrón. ¿Y por qué? Le tenemos un video en mi canal de YouTube, a las 9 le tenemos un... Vamos a desenmacarar a Santiago Matías. ¿Tú le prestaste el invitado en el negocio? A desenmacararlo. ¿Qué tú vas a decir? Detrás de cámara cuando yo... Él fue desesperado que nos pide un día entrevista a nosotros. Y dice que fui yo. Ajá. Oye, qué vaina. Ajá. Detrás de cámara el mes contó su historia y decimos hasta amigos. Y después, dos días después, sale desacreditarme. Yo no entiendo eso. Porque tú no fuiste. ¿Y qué sistema conductual es en la vida? Pero déjame preguntarte. ¿Pero tú fuiste a la entrevista? Claro, yo fui. Claro, pero eso se viralizó. Él dice, ah, que tú no te sabes ni siquiera en qué año te graduaste. Hay un tema con eso, Santiago, que tú no sabes. Dice, Santiago te criticó Zapal. Yo estudié, Santiago. Yo estudié para ser emprendedor, no para ser empleado. Quizás no le distante a... ¿Pero ser emprendedor también? Quizás, sí, pero ahí hay que ver cómo tú subes y cómo tú quieres ganar rating. ¿Destruyendo quién? ¿Destruyendo la vida de personas? ¿Desinflamando a otros? Seguimos con la lista. Santiago Matías, José La Luz, Nuria Piera. ¿Quién más sigue? Vienen, hay un... Nuestros abogados, están todos, están... Por ejemplo, están trabajando en la investigación. Todos esos videos que se colgaron. Hay un muchacho que no ha acabado muchísimo en las redes sociales que le llaman Marciano, que se prepare también a YouTube el Marciano, que va a tener que demostrar muchas cosas ante los tribunales. Siendo YouTuber, que se ha expresado con nosotros, tenemos los videos y van a tener que demostrar a nosotros. Yo puedo pensar que el desconocimiento que existe con respecto a cómo tú haces ese proceso de multiplicación puede ser lo que lleva a periodistas, comentaristas, a historiarias... Sí, yo lo entiendo eso, yo lo entiendo y sí, lo que pasa es que todo el mundo quiere que se le explique. Señor, eso no se puede explicar así, porque eso atenta con la economía nacional. ¿Ustedes no sabían eso? Eso es atenta con la economía mundial. ¿No te meten en un negocio que atenta contra la economía nacional sabiendo que eso va a traer... No, 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 lo que pasa es que mi negocio es legal, o sea, yo lo puedo llevar a que la gente pueda ganar. Mantequilla además indicó que siente pasión por la política dominicana al señalar que fue miembro del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, pero en la actualidad milita en el Partido Fuerza del Pueblo que preside el expresidente Leónel Fernández. Sin embargo, precisó que puso pausa al lastimismo político para dedicarse a su empresa y enfrentar a los problemas de deuda que tiene con algunos clientes. Asimismo, García dijo que el comunicador Santiago Matías Lofoque le llamó ladrón en su plataforma de comunicación y advirtió que éste lo iba a desenmascarar a través de su plataforma de comunicaciones. Mantequilla, en medio de su desenmascaramiento, a Santiago Matías Lofoque le hizo saber al público que Santiago Matías es una vacinilla al presentar una vacinilla en su segmento de su video con el nombre de Lofoque Radio Show. Asimismo, le llamó traicionero y desleal. Y ambicionista al dinero, asimismo también hizo anécdota de las situaciones conflictivas transcurridas entre Santiago Matías y Lapi Consciente. Buenas noches, República Dominicana. Para mí es un honor compartir con ustedes algunas inquietudes que tenemos. El motivo de este encuentro es aclarar algunas cosas, porque sabemos que personas de las redes sociales, quizás youtubers, a veces pueden malinterpretar algunas cosas. El motivo de este encuentro con el señor Lofoque es para contar la verdadera historia de cómo Lofoque y yo nos conocemos. Lo primero es que él inicia un proceso de insistencia con uno de los encargados de nosotros, el encargado de lo que es las relaciones públicas, y Lofoque de manera desesperada, porque nosotros ya estábamos sonando en los medios, ya estábamos sonando en las redes sociales, Lofoque de manera desesperada, porque ustedes saben que la industria de él es vivir de lo vivo y de la controversia. Se desespera y empieza a contactarnos. Quizás no fue como él dijo que nosotros pedimos hacer un guión con él. Eso no es así. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando vamos y decidimos ir a una entrevista con Lofoque, entonces detrás de cámara nosotros, Lofoque y yo hablamos, el muchacho me pareció hasta bien, hablamos, cerramos algunos códigos ahí, de hecho él me dio algunos consejos, me contó cosas de su vida, de qué hicieron con él, y hicimos empatía detrás de cámara. La sorpresa para mí fue que luego que yo termino la entrevista con él, dos días después, unos días después, digo, él empieza a atacarme en los medios, empieza a atacarme en su programa, y yo me sorprendo porque nosotros hablamos muy bien detrás de cámara. Y ahora yo entendí por qué tanta, por qué tanta, tanta problemática que él ha tenido con el lápiz. O sea, lápiz te entiendo ahora de verdad que tú tienes la razón, lápiz consciente, de ser como tú eres con Lofoque. Entendí la demagogia de Lofoque, entendí que el tipo solamente piensa en el dinero, y nosotros separamos nuestro ser del dinero, no solamente pensamos en dinero. Y veo con un tipo muy traicionero, o sea, el tipo es traicionero total, porque él sabe lo que hablamos detrás de cámara. Nada, yo lo invité a Lofoque, como él me invitó también a su programa. Aquí Lofoque está con nosotros. Saca un segundito de la me gusta y comente. Hoy vamos a debatir con Lofoque, para que él entienda que nosotros no somos de eso que quizá él está impuesto a hacer controversia con él. O sea, nosotros entendemos que somos una persona de bien, y somos una persona que lo que nos gusta construir a la sociedad. Nosotros promovemos los valores, nosotros promovemos la educación, nosotros promovemos la lectura, somos amantes de la lectura. Y quise compartir con él una cuanta cosita importante para que él entienda de que nosotros no somos uno más del montón. O sea, nosotros vinimos a este mundo con un propósito que Dios marcó y nosotros solamente, la única intención de nosotros es hacer el bien y construir y orientar a jóvenes a que se motiven por el mundo de la finanza, el mundo del conocimiento, el mundo del emprendedurismo. Pero también nosotros manejamos código, código de amistad, nosotros sabemos respetar a los amigos y esa amistad que quizá nosotros pudimos hacer detrás de cámara, tú violaste el código y empezaste a atacarme quizá por generar algún view para que te genere ingresos, para que te genere dinero. Y fuiste a ciertos, a otros medios, prácticamente a a desbaratar a nuestra persona. Déjame decirte que nosotros quizá hemos tenido, hemos estado sonando muchísimo, no sé, toda gloria sea para Dios, pero también no sé si, si también te afectó que la publicidad de tu cerveza, tu lanzamiento, nosotros la pagamos, no fue nuestra culpa, lo fue que apagar esa publicidad que tú hiciste, quizá también te molestaste por eso. Pero nosotros, déjame decirte algo también, nosotros no llevamos la cosa a los personales, pero como tú públicamente me llamaste hasta ladrón también, o sea, déjame decirte que yo no soy ningún ladrón, nosotros los que diseñamos un proyecto, nos nació un sueño y empezamos a estudiar, empezamos a preparar para nosotros lograr nuestros sueños. Nosotros creemos los estudios, nosotros creemos la preparación, nosotros creemos los buenos valores, nosotros creemos en una mejor República Dominicana. Nada, te agradecemos de que tú estás aquí con nosotros, a este debate, decirte que que pudiéramos quizá en otro escenario debatir, te voy a retar también públicamente, que en otro escenario podamos debatir, y que vaya preparado, podamos debatir el tema que tú entiendas, porque ese tema que nosotros empecemos con el debate, sea un tema de construir un mejor país, y que sea fomentar valores, y sensibilizar, concientizar a esos jóvenes, a esos jóvenes dominicanos que tienen sueño, sensibilizarlo, apoyarlo, a cultivar los mejores valores, a que sean emprendedores, a que sean soñadores, a que sean creadores, pero creadores de buenos contenidos que aporten a la sociedad dominicana. Aquí estás con nosotros, vamos a ver si tú tienes capacidad para debatir conmigo, vamos a ver si si tu cerebro, tú sabes aplicarlo bien, he dicho que el cerebro es la mejor aplicación, que tiene la aplicación más completa que tiene el cerebro. Ahora, yo no vivo de view, yo no vivo de controversia, yo solamente vivo de un conocimiento que durante años cultivamos, y que es un conocimiento que gracias a Dios no ha permitido desarrollar. Bien a lo foco. Tú dijiste, me preguntaste quizá que en qué año yo estudié, en qué año yo me terminé en la universidad, quizá en un momento de tanta tensión que el país sabe que hemos vivido mucha presión. Nosotros somos humanos y se nos pueden olvidar algunas cosas. Pero sí, hermano, yo terminé en la universidad, yo me gradué, y gracias a Dios los compañeros que estudiaron conmigo, los profesores que me dieron clase, saben más o menos cuál era nuestra capacidad. te exhorto a los foques, que tienes que ser un poquito más sincero contigo mismo. Esa sinceridad, porque he visto en los últimos años que tú siempre te has manejado con personas y siempre has tenido como conflicto. Nosotros no somos gente de conflicto, para que entiendan, pero sabemos pelear en cualquier terreno que se nos abra la batalla. O sea, nosotros peleamos con quien sea, en cualquier terreno que se nos abra la batalla. Como tú me abriste la guerra en tu canal de YouTube, como me abriste la guerra en tu show, entonces nosotros también podemos responderte en tu propio escenario. Es importante, me sorprendió mucho el comentario negativo que hizo Tolentino, cuando Tolentino fue uno de los primeros abanderados que salió hablando bien de nosotros. Sé que no es culpa de Tolentino, porque tú eres quien le paga a Tolentino. Y todo ese equipo de trabajo que tú tienes, que se expresó negativamente sobre nuestra persona, sabemos que es que tú le pagas a ellos. Y cada quien va a hablar, de cada quien va a hablar y va a aplicar lo que su amo le diga. Como tú eres el amo de ellos, lamentablemente hay gente con mucho talento, pero que se dejan subestimar de ti y se dejan manipular de ti, de tus malas intenciones. Nosotros no a los foques. Nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y déjame decirte que mi negocio a los foques, ya que tú te referiste a mi negocio, mi negocio no es pirámide y tampoco lo que tú dijiste, que somos ladrón y estafador. Tienes que ser un poquito analítico. Y si te falta un poquito de análisis, ven, te vamos a enseñar cómo se analizan las cosas. Y te vamos a enseñar a cómo es que se manejan las cosas en otro escenario. Tienes que aprender a ser leal. Te falta mucha lealtad. Esos son códigos que no se violan. Y por eso he dicho siempre, me puse a analizar la historia tuya y del lápiz. Ahora yo entiendo más al lápiz. Porque el lápiz entendió que tú eres un demagogo y que tú eres un traicionero y que tú no tienes capacidad intelectual quizá para construir, solamente tienes capacidad para destruir. Y nosotros vinimos a este país, a la República Dominicana, a construir y aportar para que nuestro país sea un mejor país y que los jóvenes tengan oportunidades. por eso siempre hacemos un llamado al gobierno a que la escuela pública la convierta en politécnico para que los jóvenes no solamente salgan con un bachiller simple, sino que tengan una carrera técnica y se puedan insertar en el mundo laboral. Y eso es lo que nosotros predicamos. Nosotros predicamos que la economía, como bien dice el Banco Central que ha crecido, que esa economía también se pueda distribuir entre todos los dominicanos y que nosotros podamos tocar todo aunque sea lo básico. Y eso es lo que nosotros predicamos. Nosotros predicamos el amor hacia el prójimo y nosotros predicamos también que nuestra sociedad siga avanzando pero que avance para todos. Así que a lo foque te reto públicamente a un debate que esté fuera quizá de mi escenario y del tuyo, que sea un escenario imparcial donde tú y yo podamos debatir y hablar de conocimiento y ver y ver cómo nosotros podemos en ese debate mejor en vez de tú y yo quizá criticarnos, fomentar la destrucción, fomentar la enemistad. Vamos a un debate público para nosotros de manera consciente tú y yo podamos llevar un mensaje positivo a esa juventud que muchos necesitan de nuestro país esos jóvenes que quizá están perdiendo tiempo en una esquina fumándose una juca esos jóvenes que no saben qué quieren en la vida por eso en los seminarios en los seminarios que nosotros impartimos a los jóvenes siempre le hacemos una pregunta o le hacemos una afirmación diciendo que lo primero que uno tiene que tener como joven pendiente es qué quiero en la vida o sea qué yo necesito lograr en la vida y cuando tú identificas qué es lo que quieres entonces empezar a trabajar por ese sueño empezar a trabajar por ese anero y así sí vamos a cultivar buenos valores y vamos a a predicar de que en nuestro país de que en nuestro país se formen jóvenes con valores jóvenes que quieran avanzar y jóvenes que quieran emprender su propio negocio jóvenes que quieran emprender su propia marca nosotros a eso es que estamos llamados a a predicar el bien porque eh para tener un mejor país primero nosotros tenemos que empezar cambiando eh qué es lo malo quizás que nosotros estamos haciendo tesoro a los foques que piense bien hermano y que no solamente piense en un view eh en ganar tu dinerito con una publicidad y eso sino que piense en que en cada conciencia de jóvenes en esa conciencia de esos jóvenes hay que dejar un mensaje ese mensaje positivo que sea de bien para que en nuestra sociedad haya mejores jóvenes haya mejores familias que puedan decir que República Dominicana es un país un país un país próspero un país próspero en valores un país próspero en estudios un país próspero en educación eso es lo que se necesita los foques así que quizás hacer dedicarte este tiempo eh para que sepa que tampoco llevamos nada personal con nadie solamente que nosotros sabemos pegar en cualquier terreno y como este es tu terreno te citamos y te retamos que en cualquier espacio público que tú selecciones el lugar que no sea tu que no sea tu canal y que no sea tu medio busca un lugar y te cito públicamente si te interesa debatir conmigo pero debatir en qué sentido debatir con crítica constructiva para nosotros construir en esos jóvenes mejores personas gracias que no sea tu no sea tu no sea tu no sea tu Gracias.